Yomil y el Dani Me sigue copiando, pero me sigue copiando Uy, 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 uy ¿Ya tú dices? Seguro que sí Que me quita la lana, 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 que me quita la lana Con mi marido Elito y con la aplanadora de Cuba Sin duda alguna, la aplanadora de Cuba Ya pido, contento Y vamos a, mira, voy a decirle así, mira Ahí tengo, wea, no decido Si tú la dejaste sola, no vengas a buscarla ahora Pa' mí si te vuelve llora, tengo, wea Si tú la soltaste, no la valoraste Dale rápida, no sabes cómo es Ahí tengo, wea, que dice que Si tú la dejaste sola, no vengas a buscarla ahora Y que pa' mí si te vuelve llora, tengo, wea Si tú la soltaste, no vengas a buscarla ahora Y que pa' mí si te vuelve llora, tengo, wea Si tú la dejaste sola, no vengas a buscarla ahora Y que esta guerra para mí si te vuelve llora, tengo, wea Te goza, y a la, y a la, y a la, ey Manos pa' arriba, vamos Tomitter Kani La revés Aqui te gozove, come Yala, yala Yala, yala Yala, yala Yala hadn子 Ma'a'ma', ma'a'ma' El huiñegó por donde no se usa Los pegados somos nosotros Y ala, y ala, y ala, y ala, y ala, y ala, y ala Baila y baila Oh, suena la maquinaria Dicen que acabamos de ir de la tropical Acabamos de hacer un concierto en la tropical Y se le da la boca vacía Y yo no puedo quedar mal con mi padrina Liz Y con esta excelente adubación Claro, pero yo Mi gente, solamente quiero hacer una pregunta A todo el mundo con la mano arriba Gallenos con la mano arriba, decimos sí Dime la EO pa' mi casa Y no me interesa lo que diga Que a los bajos Y yo sé que tú estás malo Salúdate, la mina Que a los bajos Repítelo otra vez La EO pa' mi casa Y no me interesa lo que diga Que a los bajos Repítelo otra vez Se que tú estás malo Salúdate Que a los bajos Y yo sé que tú estás malo Repítelo otra vez Que a los bajos Y yo sé que tú estás malo A la POKIN NIGA Que a los bajos Y a la POKIN NIGA Los vecinos decimos A la POKIN NIGA Yo quiero hacerle una pregunta Con punto con la mano arriba A la POKIN NIGA Todos valianos vecinos Llaman a la vecina A la POKIN NIGA Y a la POKIN NIGA La mano pa' arriba, la mano pa' arriba, la mano no me llega así, a la poquitía, que lo que dice, ariano, se apuntó por la mano arriba, marino, llama a la marina, vecino, llama a la vecina, y grita, tú me dices que a la poquitía, a la poquitía, marito, 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 oye, que a la poquitía, hay algo que me gusta, hay algo que me gusta. Súbeme aquí pa' sentirme rico, súbeme aquí, bajito, 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 no es que la esté pasando bien con la mano arriba, con la mano arriba, no es que anda agafando un niño con la R.V., con la mano arriba, vamos a hacer algo lindo, vamos a hacer algo rico. Eh, 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 eh Ah, ay, 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 yo vine también con la red. Repíndelo te va a ver, ah, ay, y me dice. Sigue jugando, vamos. Yo vine también con la red. Yo vine también con la red. Repíndelo te va a ver. Yo vine también con la red. Dijiste como te locales. Yo vine también con la red. Todo el sitio como es. Dice que, para no tomarle mucho tiempo maestro Como decía Lito, somos los padrinos de este hombre Es un honor, es un privilegio de que me invite Y yo no puedo dejar de faltar esta fiesta Dice, te paso a buscar, bueno por ahí Te quiero invitar, todo va por mí No lo pienses más, solo di que sí La vamos a pasar de fin Dale, repítelo otra vez Te paso a buscar, bueno por ahí Te quiero invitar, todo va por mí No lo pienses más, solo di que sí La vamos a pasar de fin Dale, repítelo otra vez La vamos a pasar de mí La vamos a pasar de mí La vamos a pasar de mí Dice que ya no vamos, ya no vamos Pero antes de dos años Quiero regalarle un estreno Dos estrenos, dos estrenos Si como lo que pide maestro, quiero cantarle dos coros Son dos, son dos El primero se llama Lola Apréndase bien esto Esto va a ser una canción como vecina de Paquete De Don Mines, Dani Próximo disco Vámonos pa' los noventas Vámonos pa' los noventas Y dice así Ay, Lola Llega la bola Llegando de moda ¿Por qué? Porque aquí está la riga de la bola Riga de la bola Lola Llega la bola Llega la bola ¿Y qué? Llegando de moda ¿Por qué? Porque aquí está la riga de la bola Riga de la bola Llega la bola ¿Qué dice? Llega la bola Llega la bola Llega la bola Llega la bola Porque aquí está la riga de la bola Riga de la bola Nona, nona gato de boa Pяни, poquita ¿Qué tal la riga de la ola? 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 ¿Qué tal la riga? ¿Qué tal la riga de la ola? 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 ¿Qué tal la riga de la ola?